Bienvenidos a nuestra cápsula sobre cómo realizar una pausa saludable. Hola, soy Rodrigo Aguilera Seguel, ergónomo del Departamento de Salud Opasional y Gestión Ambiental SOGA y hoy junto a María Ignacia Montenegro Toledo y Wanda Leiva Loyola, kinesiólogas del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, les mostraremos cómo realizar una pausa saludable en tu puesto de trabajo. En esta breve cápsula dirigida al personal que trabaja en escritorio, te mostraremos algunos ejercicios simples que puedes hacer para recargarte durante tu jornada y cuidar tu bienestar. Ejercicio número 1. Sentado, bien apoyado en el respaldo, llevar los brazos al frente. Al inhalar, abrir los brazos y luego volver adelante exhalando. Ejercicio número 2. Sentado, con apoyo en su respaldo, colocar las manos sobre los hombros, girar estos en círculos, en un sentido y luego en el sentido contrario. 5 veces cada movimiento. Ejercicio número 3. Sentado, con apoyo cómodo en el respaldo, inclinar la cabeza hacia el hombro derecho. Cerramos los ojos y mantenemos la posición por 3 respiraciones profundas. Luego, realizar lo mismo al lado izquierdo. Ejercicio número 4. Sentado, bien apoyado en el respaldo, estirar la rodilla derecha y realizar movimientos circulares de tobillo. Luego, volver a la posición inicial y realizar lo mismo con la pierna izquierda. Ejercicio número 5. Sentado, comodamente, levantar los brazos hacia el frente, manteniendo los codos estirados. Doblar y estirar muñecas con los dedos relajados. Repetir 5 veces. Y recuerda, el correcto ajuste de tu silla a tu cuerpo y puesto de trabajo es fundamental para prevenir enfermedades musculoesqueléticas, producto de largas jornadas de trabajo sentados. Y no olvides realizar estas pausas saludables cada 4 horas y así liberar toda la tensión acumulada por tu trabajo. Cuídate y cuidarás. Es una recomendación del Departamento de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental SOBRA.